King juega en tercera línea entre las posiciones del 6 y el 8. Destaca por su fuerza y por sus enormes cualidades, tanto físicas como técnicas. Capitán del equipo de la categoría sub-18 está realizando una temporada extraordinaria con el equipo, aunque los resultados a nivel de grupo no estén acompañando. Esta concentración de la selección andaluza sub-18 se celebrará en el Estadio Municipal Sánchez Menor de Puerto Llano. A la cita acudirán jugadores convocados de diferentes equipos andaluces como el CR Ciencias Fundación Cajasol, CR Atlético Portuense, Trocadero Marbella RC, CD Rugby Mairena, CR Málaga, CAR Sevilla y CD Universidad de Granada. Por otro lado, los equipos de las categorías sub-14, sub-16 y sub-18 jugarán sus respectivos partidos de liga fuera de las instalaciones de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Los sub-14 se desplazan el domingo 17 a Algeciras para disputar su encuentro de liga con el UR Cádiz a partir de las once y media de la mañana. Por su parte, los sub-16 y sub-18 se enfrentarán al club de Rufby Málaga en la tarde del sábado 16 en el Rincón de la Victoria.